Hola, bienvenidos nuevamente en esta ocasión con mi mamá, con mi mami. Vamos a preparar este... tamalitos de chipilín conforme a su receta. Me voy a enseñar porque es la primera vez que hacemos tamales de chipilín. Juntos. Juntos, sí. Exacto, porque yo no sé. Exacto, yo nunca hago tamales de chipilín. Bueno. Los ingredientes que necesitamos son pollo. Aquí tenemos media pechuga de pollo que alcanzaría para unos 20 tamales. Necesitamos un cuartito de queso. Aquí en Chiapas se le llama o se le conoce a este tipo de queso como queso de doble crema. También necesitamos masa. Aquí tenemos como aproximadamente un kilo, el cual alcanzaría para los 20 tamalitos. ¿Cómo se obtiene esta masa? Pues a través del proceso de nixtamalización del maíz, se muele y obtenemos masa de maíz. Un poco de aceite. Unos tomates rojos o jitomates rojos. También necesitamos un chile. Esto es para darle sabor a la salsita que vamos a preparar. Este es un chile habanero, pero puede ser el que ustedes gusten. Lo más importante de todo es el chipilín. Como ustedes ven, este es chipilín. Son unas ramitas con varias hojitas. También necesitamos la envoltura del tamal, que puede ser hoja de plátano o las hojas que cubren al elote. Y bueno, eso sería todo y pasemos a la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es hervir el pollo y ponerle un poquito de sal para que podamos deshebrarlo después. Mientras hierve nuestra pechuga de pollo, podemos aprovechar el tiempo para hacer otras cosas. Bien, continuamos con lo siguiente. Lo siguiente sería quitarle las hojitas de las ramitas de chipilín e ir colocándolos en un recipiente como este para tener únicamente las hojas. Si tienen hojas de plátano, comúnmente aquí se tiene que quemar tantito la hoja de plátano para que esta se ablande o sea más fácil de doblar cuando se estén envolviendo los tamales. Después de eso, lo que se hace es hacer unos cortes a la hoja para que se puedan obtener las envolturas de los tamales. Ya sea que usemos estas, las hojas de plátano o las hojas del elote. Este ya es para la salsa, que se pone cruda. Pero hay otros que lo hacen cocido, frito y lo licuen. Mami, ¿cuántos tomates necesitamos picar para 20 tamalitos? Tres cuartos de kilo o un kilo. Ahora, ¿qué le podemos agregar más a la salsa? Un poquito de chile para que le dé sabor la salsita. Yo, como es de sabanero, lo desveno para que no pique mucho y salga de buen tanto. Es solo para darle sabor. Ya que está licuado, ya se pone en un recipiente para hacer lo demás. Bueno, esto sería más fácil si tuvieran un rallador de queso. De lo contrario, pueden desmoronarlo con algún tenedor, algún cuchillo. Bueno, ahora continuamos con la masa. Hay que amasarla con un poco de sal. Y me comenta mi mami que le debemos de poner un poco de aceite. Dependiendo de la cantidad de masa, necesitamos media tacita de aceite o una tacita de aceite. Esto se hace para que la masa no quede pegada en las hojas de plátano o en las hojas del elote. Después agregamos las hojitas de chipilín a la masa. Cabe aclarar que también aquí en Chiapas, en algunos lugares, también se utiliza manteca en lugar de aceite. La manteca es grasa de puerco natural. Bueno, Ma, ¿cómo sabemos que la masa ya está lista? Pues se tiene que ir viendo si ya está suave la masa. Porque si está muy dura, no va a correr la masa en la hoja. ¿Algún otro tip para saber que la masa ya está lista? Bueno, para más seguro es poner un pedacito de masa en la mano y ver si ya se puede hacer la tortillita. Si la tortillita no le queda pegada, es que ya está en su punto la masa. Porque si está muy aguada, no despega. Ahora toca el turno de deshebrar el pollo. Ya casi tenemos el pollo deshebrado. La salsa de tomate lleva sal al gusto. Bien, ha llegado la hora de lo más importante, hacer los tamalitos. La pongo en el toto-moste. La hago redondita la tortillita. Se le pone su pollo. Se le pone su tomatito. Y su queso. Después. Se dobla. Y se envuelve. Al estar envuelto. Se amarra. Con la misma cintita de la hojita. Se amarra la punta. Y se amarra la otra. Se dobla. Para que la punta no quede toda salida. Y no salga la masa ni el mole. Esto es en hoja de elote seco. Elote seco. Ahora estamos viendo cómo hacerlo en una hoja de plátano. Los ingredientes son opcionales. A algunas personas suelen ponerle pollo y queso. Algunas solo pollo. Algunas solo queso. Entonces depende mucho del gusto de la persona. Es como se hacen los tamalitos. Bien. La forma de doblar es un poco diferente. Este no. Este es con la hoja de guinea. Este es otro. Bueno. Ya tenemos las dos presentaciones. En hoja de plátano y hoja de maíz. Este mismo proceso. Hay que hacer con todos los demás tamalitos que hacen falta. Bueno. Es el turno de que intente hacer uno por mi propia cuenta. Ella lo revolvió aquí. Tun 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 tun. Yo creo que ya. Pongo pollo. El tomate. Y el queso. Tres horas después. Listo. Ya terminé el mío. Le estoy poniendo marca para saber. Cómo sale. Cómo sale. Un tamal desperdiciado acá. Pero bueno. Se terminaron de hacer los tamales. Ahora hay que meterlos a una olla. Para la cocción. Bien. En una vaporera. Ya están los tamales listos. Abajo tiene agua. Y vamos a ponerlos a cocer. Después de una hora de estar cociendo. Está recién salido de la olla. Acaban de terminar de cocerse. Y aquí tenemos las dos presentaciones. No queda más que comerlos. Aquí está mi tamal. Voy a ver cómo quedó el mío. Quedó perfecto. Porque lo hice yo. La otra más que comerlos ayour. La otra más que comerlos a chunky.